Noventa y uno punto siete mix, XHRC FM, Avenida quince poniente, número mil trescientos seis, Colonia Santiago, Puebla, Puebla, veinte mil watts de potencia, una estación de Grupo Acer, conectando a millones, si suenan los ochenta, es mix. ¿Por qué tengo que lavar todas las aulas? Sin preguntar, ¿te enseñar un libro? Amas los ochenta, amas mix. Ochentas, noventas y más. Señor Miguel, ya terminé. Mix, mix, mix. Noventa y uno punto siete mix. Ochentas, noventas y más.